Seis de la mañana con doce minutos, hace un momento le hablábamos acerca de la inseguridad en Cochabamba, pero ni que decir en La Paz. Este video corresponde a la zona de Achachicala. Observe bien el círculo rojo por favor y ese vehículo que está circulando en este momento y una persona que podemos ver. Da la vuelta, ¿por qué? ¿Cuál será su intención? Y vemos que también se acerca otro vehículo por detrás, pero preste atención a este, al blanco. Porque en este motorizado estaban los denominados jaladores, que operan así, mire esta señora que estaba volviendo a su casa. Y mire cómo uno de estos hombres se abalanza en contra de esta mujer para quitarle su cartera y luego huyen del lugar. Los vecinos en la zona de Achachicala están molestos, están preocupados por la creciente inseguridad. Y por eso, al día a tu día, ha llegado hasta el lugar de los hechos. Donato Janover, ampliarnos la información. Es el modus operandi, jaladores lo que hemos observado, si se los conoce, operan en distintas zonas. Y esta vez, con mucha levosía en la zona de Achachicala, hicieron incluso una maniobra indebida. El giro en U hasta la parte superior de la avenida principal, frente a un módulo policial. El módulo policial, piedra vieja Achachicala, así se denomina el módulo, tal cual se puede algo leer en el letrero que tiene este módulo policial. Acá hay agentes del orden, salieron hace unos minutos, por lo menos una efectiva. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días oficial. ¿Cuántos agentes se tienen en cuentos oficiales? Cuenta el módulo. Somos dos efectivos policiales. ¿Alcanzan para cubrir por lo menos toda esta zona? La verdad que no, mira como puede ver que no tenemos acá ni una motocicleta, ni una movilidad. ¿La moto que está afuera no es de ustedes? No, no, es uno de los vecinos, no es de nosotros. ¿Les prestaron a ustedes para que hagan patriaje o lo dejaron ahí? No, lamentablemente la motocicleta que está aquí afuera no es de nosotros. ¿No es de ustedes? No es de nosotros. Si algún vecino pide socorro más arriba, algo, ¿tendría que coser a pie? Porque no lo tenemos nada. Como puede ver acá, la autostrada es un poquito grande, la zona es muy grande y no se puede abastecer dos efectivos policiales. ¿Los efectivos son muy femeninas? No, hay un efectivo varón, entonces somos dos y hay veces que nosotros también salimos a otros servicios extraordinarios que tenemos que cubrir, que tenemos que cubrir a Decoca, hay muchos otros servicios que tenemos. ¿Y desde acá hasta Decoca? Sí, nos recogen acá a la movilidad de la zona. Muchas gracias, oficial. Es la realidad que se tiene, por lo menos acá la oficial manifiesta tener toda la voluntad, lo que falta es la logística humana, el personal que pueda cubrir. Sí, Báñez, te escuchamos. Para destacar algo, porque la policía está hablando de la realidad, ¿no? No tienen vehículo, motocicleta para poder ayudar, para poder realizar el patrullaje también o acudir de forma inmediata. Y ojo que cuando a veces los policías dan este tipo de declaraciones son sujetos a sanciones, ¿no? Pero es la realidad, Donato. Y, Bania, Bania, mira, yo creí que esta moto era de alguno de los agentes que estaba prestando el servicio en la noche y lo dejó acá afuera, pero nos enteramos de que es de un vecino que tampoco les prestó, lo dejó ahí. Y acá están los vecinos de la zona de Chica también, bastante preocupados en la mañana, muy preocupados por la inseguridad que se ha visto. Esto de los caladores es constante. Buenos días. Buenos días. Bueno, como dirigente estoy acá presente. La verdad que este sector ya se ha vuelto muy recurrente en los asaltos que hay. No es la primera vez ni la segunda vez, es desde mucho más antes. Y también el módulo, cerca al módulo policial, hemos hablado nosotros con el módulo policial y dicen que necesitan refuerzos, que tenemos que pedir mediante esto. En esta vicinal tal vez tendrían que oficializar una solicitud escrita para que puedan tener por lo menos más efectivos en este módulo, ¿no? Sí, vamos a recurrir al coronel Flores, que es el que está representando la EPI, para que nos puedan dar tres efectivos por lo menos, porque generalmente están cedrados en módulo o hay un solo efectivo. Bueno, así no podemos trabajar, aparte que la zona es muy extensa. ¿Ustedes creen que con tres efectivos que comienzan a solicitar va a alcanzar? No, no creo. Va a tener que ser un poco más, porque hay mucha delincuencia por aquí, por la zona. Y este sector, este desvío, es, digamos, un punto neurálgico que escogen los antisociales para operar, porque esta avenida de subida es como una vía de escape, al parecer. Es peligroso este lugar legalmente. ¿Alguna vez, señora, buenos días, usted ha sufrido víctima de atraco acá? No, pero muy buenos días a la prensa. Sí, generalmente aquí hemos visto. Ya hace mucho tiempo aquí el módulo policial. Es en vano, yo va a disculpar, pido a la prensa que nos puedan colaborar con el módulo policial, porque toda esa calle y la calle bajando de las gradas es sumamente peligroso. No tenemos seguridad. Llamamos aquí al módulo policial. Nunca está, o no, aquí los señores vecinos. Nunca está el módulo policial. Aquí pasa peleas, aquí abajo pasa peleas, asaltos, aquí en esta calle. Nunca está. Es también la realidad de los vecinos que con impotencia ven, digamos, que tan cerca al módulo policial carecen de seguridad. Y bueno, hemos mostrado una realidad también de la policía que está acá, que se encuentra impotente, prácticamente atada de manos al carecer también de tanto de la logística en motorizados como de personal humano que pueda apoyar y coadyuvar a prestar la seguridad ciudadana en este sector, Bania. Sin duda, sin duda, Donato, al margen que tiene que realizar otro tipo de servicios, no solamente ocuparse de esta zona y solo dos policías, no es suficiente. En pantalla dividida hace un momento le mostrábamos lo que ha sucedido. Los jaladores que operan en la zona de Achachicala, por favor, tenga mucho cuidado. Uno ya no puede caminar tranquilo por las calles. Estas son las imágenes que le reflejamos. Una vez más, atención a este vehículo blanco. Mire, ya ha identificado a su víctima y ahora se va a acercar. Quienes están dentro de este motorizado son los denominados jaladores, delincuentes que operan de esta manera. Usted va a ver como uno de ellos sale por la ventana y le quita la cartera de forma violenta a esta mujer. Ampliaremos cualquier momento esta información. ¡Gracias!